¡Suscríbete! En el bloque anterior nos habíamos quedado con algo que le ibas a explicar a Pablo Casas. Vamos a comenzarle al querido amigo Pablo. Naturalmente uno piensa en el Ministerio de Salud Pública, piensa en un médico, vivienda en un arquitecto, economía obviamente en un economista, un contador. ¿Pero un médico solo puede parar una epidemia? No, no creo. Pero sin embargo cuando hablamos del Ministerio del Interior, de los últimos 30 años a la fecha y lo que viene, es decir, pensemos en la rañaga, siempre por lo general en una cartera esencialmente política, hay un político al frente. Lo cual no quiere decir que las críticas no sean de recibo, por supuesto, pero también es un punto de mira del sistema político de pegar una línea de flotación importante. Está bien lo que decís, es lógico eso. Pero ¿cuál es el tema? Las críticas que se le hicieron a Bonomi y que después lógicamente se exacerban y aumentan en un periodo electoral, que es lógico por otra parte, porque cuando estamos en campaña electoral se rasca siempre lo más malo del otro y se pondera lo bueno de uno. No creo que hayan aumentado por un tema solamente electoral. Aumentaron porque fue una década de fracasos continuos en el cual si él no hubiese estado apoyado, no se sintió apoyado, debería haber renunciado. Pero no logra la empatía con la ciudadanía, no logra la empatía con las víctimas ni con los propios suyos. Es decir, hay muchos de policías que no se sentían respaldados y no se sintieron respaldados. Y eso forma parte de la mala gestión. La falta de coordinación, si sos el titular de la cartera y no podés coordinar con el Poder Judicial, con la Fiscalía, y no lográs disminuir el delito, causas, es el nuevo código, causas, es la violencia, es las acciones de políticas sociales, y yo tengo que renunciar. Ahora, yo me quedo porque el mío es un cargo político y porque la barra me aguanta y que me mantenga, pese a todo lo que pase y pese a que la sociedad y la gente está hartada de la situación, yo tengo que llamarme a alguna autocrítica en algún momento y con mucha honestidad profesional. Yo pregunto, ¿qué ministro del Interior se mantiene en el cargo cuando se incendia una cárcel en Rocha y mueren 12 presos? ¿Qué ministro del Interior se mantiene cuando hay un narcotraficante que está en la cárcel central y se escapa por la puerta? ¿Qué ministro del Interior se mantiene? El respaldo político. El respaldo político, ¿no? O sea que realmente no solo es la gestión de los números, sino que también hay todo un cúmulo de situaciones que se dan, que lo dijo Leonardo con el tema de aquella famosa frase, estaba cumpliendo 223, ¿no? O sea, un montón de frases que son desacertadas que Alfredo también las dijo, ¿no? Sí, pero más allá de sus carencias a nivel de comunicación, desde el contenido y la forma, también está sostenido en una gestión también con sus propias grietas y demoles, ¿no? Hay una falta de autocrítica a él mismo. ¿Alfredo? Yo creo que me rechina que se diga, y yo nunca lo defendí a Bonomi, no me llevo bien como Bonomi, nunca me gustó, siempre se lo dije, que no hable más, porque cada vez que hablaba metía la pata, ¿está? Entonces, este, y leal por contraposición, tenía, mostraba si están en el lugar donde pasaban las cosas, hablar con la gente. Esas cosas necesarias en un ministro más del carácter del ministro del interior. Pero de ahí a decir que fue el peor ministro del interior me parece que es un poquito exagerado. Yo me acuerdo de Ramírez que le hicieron una huelga, Juan Andrés Ramírez, el primer gobierno blanco, después de la democracia, le hicieron una huelga a los policías. Y ya no la que fue un represor natural, que es decir, tenemos lo del filtro, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a entenderlo, tampoco hagamos al barrer. Y un dato que es muy importante, y ahí sí hay que dejarle a Bonomi un plus, los policías se sindicalizaron, se sindicalizaron bajo el ministerio de Bonomi. Y eso es un avance muy importante para los policías. No me como el verso de que la policía no se siente respaldada. Eso lo han dicho todos los políticos de oposición, como el gran caballito de batalla para criticar a Bonomi. ¿Lo dice la policía? Pero perdón, los sindicalizados, estamos hablando acá varias veces con Patricia, y ella reconoce que gracias al ministro, en todas las cosas, sindicalizaron y tienen derecho a hablar, que antes no lo tenían. Pero tú también la habrás escuchado, Patricia, hablar de la falta de seguridad jurídica que tienen para actuar. En algunas cosas, en otras no. Siempre reconoció que por suerte lograron un montón de cosas. De a uno, por favor, Pablo. Alfredo, vos hablás de Ramírez, que le hicieron una huelga, etcétera, etcétera. Si yo le pregunto a 20 personas en la calle ahora, ¿qué le preocupa más a usted? ¿La huelga que pueden llegar a hacer los policías? ¿O la cantidad de homicidios que tenemos, las rapiñas que tenemos todos los días? ¿Me ponés a decir la huelga de los policías? Escuchame, era una conmoción. Es una cosa de... Está bien, pero esta situación es peor. No sea malo. Esta situación es peor. La violencia, la gente no soporta más la violencia y la delincuencia. Y esa situación se vio reflejada y se trasladó a la mala gestión que hoy se le critica y se pone arriba de la mesa sobre lo de Bonomi. Leo, querías decir algo. No, me pareció importante que recordaba el episodio de la cárcel de Rocha. Porque para mí ahí tendría que haber renunciado. El mismo ministro dijo que fue uno de los peores momentos en su gestión. Pero justamente ahí, si bien estoy de acuerdo, lo dije yo mismo, que la oposición lo castigó, estoy de acuerdo que un ministro de Interior es político y recibe críticas políticas. En ese episodio, con 12 muertos, la oposición se lo hizo leve. No hubo un clamor popular ni de la oposición ni de la gente pidiendo que no pueda haber un ministro que tenga 12 muertos quemados vivos y sigan el cargo. Porque eran presos. Porque eran presos. Bueno, eso habla de quién habla en realidad, de la gente que nos presionó, que nos reclamó. Del Uruguay entero. Pero después pedimos la renuncia, o se pidió la renuncia de Bonomi 200.000 veces, que no había pasado algo tan grave como esa vez. Esa vez tuvo que haberse ido y la sociedad no se lo pidió con el énfasis que se lo debió haber pedido. Bien, cuando se habla de... Perdón, pero sí, sí. Que todas las interpelaciones que después tuvo, después de ese hecho, no fueron nunca por el sistema carcelario. Fueron siempre por las cifras que tenían que ver con los delitos cometidos fuera de la cárcel. A veces, en alguna de las interpelaciones, el tema se filtraba, pero como un tema tangencial. Cuando en realidad, luego de eso, la situación de muchos centros de reclusión no cambió radicalmente. No, y los muertos siguieron de a uno. Porque siguen estando sin habilitación de bomberos, con las situaciones que todos conocimos. O sea que también allí hay una cuestión difícil de interpretar. Porque él dice que fue uno de los episodios que más lo golpeó. Y cuando uno pasa la raya de lo que fue su gestión en materia de cárceles, no cambió más allá de las plazas. Pero bueno, cuando habla de 4.000 plazas, hay 5.000 presos más. Lo que había cuando asumió. O sea que lo de las plazas no es tampoco una cifra para ostentar como si fuera una suerte de resultado positivo. Lo que pasa es que después del episodio de la cárcel, fue en el 2012 creo. No, fue antes. ¿Fue un poco antes? 2010. Después del 2010. Lo tapó el agua. Porque después fue tal el crecimiento del delito, que eso quedó en un plano secundario. Cuando vos aumentas un 100% por año en las rapiñas, aumentan los homicidios. Lo que sucede en las cárceles es un tema de decisión. Pero ya el problema ya no radicaba en aquel tema del incendio de la cárcel. Empezó a radicar en lo que tenemos hoy día a día. Pero lo que tenemos hoy día a día, tú que lo conoces muy bien, también sucede con las cárceles. Porque sucede dentro de las cárceles y sucede con los que van a salir. O sea que también allí hay algo que no se entiende. ¿Por cómo están las cárceles? Con el presupuesto que tuvo el Ministerio del Interior, podrían haber hecho tres cárceles más. ¿Puedo mencionar bien las que estaban? Eso está difícil de entender. Bien. Avancemos un poquito a ver cuán fácil de entender, pasar la lógica con que la sociedad en general va a estar midiendo la gestión nueva, la nueva administración. Porque en definitiva, si no hay que medirlo exclusivamente contra números del Observatorio de Criminalidad, y hay que mirar otros indicios, otros índices para entender y por lo menos rescatar, como en el caso de Bonomi, que se rescata la inversión en equipamiento, tecnología, salarios. ¿Contra qué se va a medir la nueva gestión? ¿Y a partir de cuándo? ¿Y a partir de cuándo también? Porque si tenemos en cuenta que la ley de urgente consideración, precisamente por lo urgente, por la consideración que tiene en su tratamiento, por el tema de la seguridad, incluye muchos artículos destinados a combatir la delincuencia, ya sabemos que antes de tres meses no va a estar pronto eso. ¿Y tenemos la paciencia? Bueno, si se tuvo diez años de paciencia, capaz que tres o seis meses se pueden tener. Pero lo que pasa es que cambiamos los actores políticos, pero seguimos con la misma policía, o sea, seguimos con la misma estructura. Ese es el tema. Yo a veces... Bueno, no, está en la luz justamente, se plantea cambio de estructura. Pero, ¿cómo haces un cambio de estructura en tan poco tiempo? Porque en un mes o en dos meses. Porque las seccionales hoy no tienen personal. Hoy se trabaja de una manera que lo planteó el ministro del Interior, Bonomi, no el futuro ministro. El futuro ministro quiere otra operativa, otra organización, y otra predisposición de los jefes de policía. Hablamos de meses. ¿Cuántos meses se le da? ¿Cuántos meses de tolerancia? Recién decíamos, ¿cómo no renunció Bonomi? O peor, ¿cómo no se reclamó la renuncia de Bonomi en el caso de Vicente de Rocha? Hacía cuatro meses que había empezado su gestión. Pero, Victoria, yo te digo la verdad... ¿Qué tanta tolerancia se va a tener con esta nueva administración? O sea, yo lo que digo, ojalá que no pase, pero... Si asume el gobierno y a los tres días, cuatro días, matan a un policía o siguen rapiñando a los policías, yo creo que van a tener menos paciencia todavía, digo, porque... Yo creo que se va a pedir, fundamentalmente, cómo se comunica, cómo se utilizan los recursos, cómo se dialoga con los demás actores políticos y demás ministros, o sea, con el Mides, con dónde estuvieron las falencias de la gestión de Bonomi y el Frente Amplio, es decir, cómo este ministro actual reacciona de manera distinta a todo lo que hizo Bonomi. Sí, no solo los ministros, sino también los jefes de policía, ¿no?, a nivel departamental. Yo creo que la reunión que se tuvo en estas últimas horas con la arañada, cuando los juntó a todos y hablaba de enmarcar presencia en el territorio, creo que es un poco eso. Tal vez las cifras no cambien de inmediato, pero que la gente tenga la percepción de que la policía está, que la policía está preocupada, que las autoridades policiales están comprometidas, que los vean, que sean referentes, que vuelvan a ser referentes, me parece que pasa por ahí. La vara está muy alta, ¿no? Hay gente que uno ve en las redes que dice, bueno, me pasó esto y esto, estoy esperando desesperadamente el 2 de marzo, el 1 de marzo. Como si fuera una fecha mágica. Creo que es responsabilidad de los políticos y también de los comunicadores dar a entender que esta ley tiene 90 días para su aprobación, luego tiene la etapa de reglamentación, que es algo totalmente distinto, es cómo se bajan a tierra los articulados que se votaron, y entonces creo que hay que ser muy responsable a la hora de hablar de cuándo se pueden ver los cambios en materia de números, más allá de lo que puede ser una estrategia distinta, de presencia en el territorio y de comunicación. Bien. La ideología, hoy hacía referencia, Leonardo, a que uno de los grandes bemoles, de alguna manera, de la estrategia política de seguridad del frente, pasaba por la ideología, ¿no? Bien. De algunos sectores. Exacto, de algunos sectores. Contra los que supuestamente hasta el propio Bonomi tuvo que lidiar, ¿no? Bien. Pero una ideología por sí misma, tampoco va a traducirse en cambios concretos de reducción de estadísticas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, así como ha seguido y analizado la gestión de Bonomi, ¿qué expectativas tenés para esta que entra? Porque no alcanza con la frase o con el relato o el discurso. Creo que lo que decían, que una actitud distinta, un dar la cara, un generar más empatía con la población cuando haya delitos o con los propios policías, le va a ganar tiempo a la arañaga, va a ser que durante un tiempo gane tiempo, pero que no sé cuál será el plazo, si seis meses, un año, pero en algún momento va a tener que mostrar resultados. Bien. Y si no, se le va a dar vuelta a todo como se le dio a Bonomi. Ahora, explíqueme una cosa nada más. Con un Uruguay con tanto consenso ante lo que se entiende como el fracaso de la seguridad pública, aunque cada uno lo pueda matizar o atribuir multifactorialmente, creo que hay consenso, aunque ha sido el gran fracaso. Bien. Aún así, y atribuírselo a una figura no tiene lógica, es al Frente Amplio, es al Poder Ejecutivo que contrata, que designa, que mantienen los cargos o no. Aún así, el resultado de estas elecciones no representa, no ilustra por la diferencia ese supuesto tan gran hartazgo de la sociedad con el tema de delincuencia. ¿Eso cómo se entiende? Bueno, porque mucha gente votó al Frente Amplio y está harta también de la delincuencia, porque cree que el Frente Amplio va a ser más justo en la política económica, porque va a redistribuir mejor el dinero, porque está de acuerdo con las políticas laborales, sociales. Me parece que este tema no es los no-frentistas tan hartos de la delincuencia y los frentistas no. Bien, pero parecía ser, en encuestas, la principal preocupación de los uruguayos. ¿O no? Fue un tema importante, sin duda, y creo que le jugó muy en contra al gobierno, al Frente Amplio. Pero no creo... ¿Tiene su correlato en los votos? ¿O la falta de votos? A eso voy. Ah, yo creo que sí, que le arrestó votos. Pero le arrestó votos, eso le arrestó votos el tema económico, le arrestó votos la educación. Fue toda una resta de votos que tuvo y creo que el tema de seguridad fue el que más incidió, pero no fue el único. Bien, por aquí, Alfredo. Yo creo que la veo complicada. A mí, yo se lo dije a él, creo, y si no lo digo, es decir, yo creo que la reñaga, que sea nuevo ministro, es complicado, porque la reñaga de seguridad, más allá de que fue el que llevó la campaña por las firmas, esa de bien sin miedo, no es el tema de él. ¿Bonomi cuál era el tema? Allí venía del Ministerio de Trabajo. Por supuesto, yo jamás lo defendí como... Yo jamás lo defendí... Por eso digo, a mí no me gustaba Bonomi, me parece que no. Pero yo creo que políticamente hay un doble juego en esto. Si la reñaga mañana empieza a tener problemas, ¿es fácil sacarlo? Siendo un dirigente de primer nivel del Partido Nacional con un apoyo parlamentario, no es tan sencillo. Entonces, hay un doble juego ahí que es difícil de calibrar cómo va a pasar. Si no funciona, si todas las expectativas que tienen todos que a partir del nuevo gobierno se acaba la inseguridad, que no es cierto, no se va a acabar, es un proceso mucho más largo, no es fácil el recambio. No sé qué tan fusible es la reñaga para un gobierno de la calle Pou. Y el otro elemento que es importante, que me parece que sí, y ahí doy una cuestión a favor de la reñaga, él deja a dos personas que me parece que es importante. Deja a Parodi en Punta Rieles, vieja, y deja a Saavedra en el patronato, no se llama patronato, Instituto del Liberado. Dirección del Liberado. Ex patronato. Dinali. Eso habla bien, porque han funcionado bien esos dos y no son gente de su palo, pero los deja. Eso habla bien de la reñaga. Esperemos que le vaya bien a él por el bien de todos. El análisis del primer punto de Alfredo, Leonardo. ¿Qué tan fusible puede llegar a ser un ministerio interior con las características que presentaba la reñaga? Me parece que si le va mal va a durar poco. Me parece que si le va mal no va a durar mucho. Es decir, que lo van a cambiar. Ojo, los políticos uruguayos siempre te pueden sorprender negativamente, pero no creo que se cometa el mismo error que cometió el Frente Amplio, digamos, de perpetuar un ministro que no daba resultados, digamos. Porque sea la reñaga. Ahora también, esto no es solamente un gobierno del Partido Nacional. Bueno, hay otros actores... ¿Eso lo complejiza? Hay otros actores de la coalición que lo puede complejizar en la medida de que no es tan sencillo mantenerlo solamente para mantener el equilibrio dentro del Partido Nacional. Ahora el equilibrio político es bastante más complejo. Hay que equilibrar cinco partidos y algunos de ellos van a presionar si las cosas no van bien para el cambio. No es tan fácil. El secreto de la reñaga y el equipo político del Ministerio del Interior va a estar en los liderazgos que tengan los jefes de policía y algún policía dentro de la policía. Si no hay un líder dentro de la policía van a seguir por el mismo camino porque hace 15 años que se formaron de una manera y yo lo que he visto en los últimos tiempos es que no hay un líder dentro de lo que es el ámbito policial que pueda encaminar esta situación. Verónica apuntaba un poco a eso. Eduard conoce a casi todos los jefes. Yo realmente no los conozco a todos. Pero ¿es gente, los nuevos jefes de policía de los distintos departamentos, ¿es gente que estaba en actividad o hay gente que viene de años de no estar en contacto? Está bien, pero podés estar retirado y muy vinculado. Claro, pero lo que pasa es que a veces te llama la atención. No, el jefe de policía de Maldonado es el jefe de policía de Montevideo. O sea que a veces vos agarrás y decís, tenés el tema de San Carlos. No, o sea, un jefe que tiene algunos problemas, yo lo conozco, no soy amigo, pero lo conozco personalmente. Hay determinados jefes que uno dice, bueno, salen de unidades administrativas y pasa una jefatura. No, o sea que es armar todo un puzzle de gente y donde yo lo que decía, el liderazgo de cada jefe de policía y el director nacional de policía nuevo tiene que liderar este cambio para que la reunión pueda cumplir una función adecuada, ¿no? Bien, entre lo que se opinaba hoy Alfredo y por aquí alguien más, la expresión de la policía, eso de que no hubo respaldo para la policía, ¿fue un discurso electoral de la oposición o realmente fue algo que la policía a través de sus sindicatos ha tratado de poner sobre la mesa y que eventualmente una nueva dirección de la policía nacional pueda llegar a colaborar en entender esos puentes? Lo han dicho los sindicatos acá, han venido y han manifestado que ante determinadas situaciones los policías van a un juzgado y pasan un proceso judicial y no se sienten respaldados por el sistema jurídico y por el sistema de la autoridad ejercida desde adentro del Ministerio del Interior. Y eso lo han dicho acá todos los sindicatos. Es más, la consigna de los sindicatos generalmente ha sido esa, la defensa no solamente de salarios, sino la defensa del trabajo, de las condiciones de trabajo, la forma de trabajo, las condiciones de trabajo de los policías en el campo, en el territorio, ¿han sido adecuadas en este tiempo? Pero pasa más allá de las condiciones... Hablo de inteligencia, ¿no? La inteligencia policial aplicada en el territorio, los policías han estado respaldados en el terreno, en el campo, más allá del respaldo en lo que son los estrados... Y el protocolo de actuación policial, ¿no? Hubo más de 20 delincuentes abatidos por la policía en el último año, si no me equivoco. ¿Cerca? 26. 26. Ninguno fue procesado. Ningún policía fue procesado en la policía. O sea, que el verso ese que escuchamos durante años, de que la policía no respalda, en el último año pasó eso. ¿Porque cambió en el último año, Alfredo? ¿Eh? ¿Porque cambió en el último año? Yo no sé por qué, pero evidentemente... ¿Vos sabés el periplo que pasa un funcionario...? ¿Ves que la cifra es lo importante? Las cifras muestran 26 delincuentes abatidos por la policía y ningún policía procesado. ¿Y no te parece mucha casualidad? ¿Vos sabés el periplo que pasa el funcionario policial...? Pero es lógico que pasa el periplo, perdón. Si hay un muerto, aunque sea un delincuente, es un muerto, tiene que haber un proceso judicial. No es que mataste y... No es gatillo fácil, macho. Pero el periplo que pasa para ver si actuó o no actuó conforme a derecho, es brutal. Y es lógico que suceda. Señores, tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando. Me gustaría una última reflexión de nuestro invitado. Y ¿sabés por dónde me gustaría? A ver si visualizás, a través de lo que es tu experiencia y tu análisis periodístico, si finalmente se está entendiendo en este camino nuevo que se presenta para el Uruguay, que hablar de seguridad pública no es exclusivamente hablar de la cartera del interior. Si se está entendiendo que supone la integralidad de un montón de otras carteras. ¿Te parece que eso está instalado? No, me parece que no. Y que justamente estaba pensando en eso. Si estamos hablando solo de la policía prácticamente y acá hay una buena parte que se juega en las cárceles, es decir, si seguimos teniendo 60 o 70% de reincidencia, son cientos de presos que salen cada día, salen a reincidir. Bueno, ahí hay un partido que la gente no lo entiende, la gente no quiere que se destine dinero a las cárceles. Más allá de la gente, te hablo del gobierno electo. Y los políticos, es decir, ¿cuántos años van de que volvió la democracia, que las cárceles son el último rejol? El gobierno electo, pero son muchos de los políticos son los mismos que van rotando, ¿no? Ahí hay un punto a entender. Las políticas sociales. Las políticas sociales, la cultura. La educación. La educación y la cultura también. Muchas veces uno ve cosas que ocurren, por ejemplo, el delincuente detenido en el shopping de Paysandú pidiendo que no lo mataran y la gente mirando y filmando y nadie dijo, pará, pará, hay que mandarle un juez a la policía. Es decir, falta sensibilidad y falta cultura. Ahora, así como te pregunté eso, te pregunto también. ¿Y no será que este gobierno electo tal vez sí lo entiende y por eso desarrolla un proyecto de ley de urgente consideración con tanto articulado en tantas áreas diferentes? Ojalá. Yo como periodista voy a observar y voy a analizar como analicé a este. Leo, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Hacemos una pausa y ya venimos con otros temas.